De estos tres, dos de ellos también tienen alrededor de un 80% de quemaduras. Hay una pacientita que es la abuelita de los muchachos, de los jóvenes, que tiene 84 años, que también tiene un poco menos de un 60%. Pero pues debido a la edad, ¿verdad? Pues esto agrava la situación. Claro. En el caso de Justino Sánchez, el abuelo, de que tuvo un fallo cardíaco y tuvo que ser excluido en el hospital de veteranos, ¿de ese no tenemos información? Pues mira, da la casualidad que ayer mismo a ese paciente le dieron de alta ayer. Ah, ok.